Ya estás en un lugar del mundo donde no existe el ayer Marcando el ritmo, acá me sé junto a la debaca de tu piel ¿Dónde me vas a llevar? ¿A sopar o a tu desván? O mejor vamos a un sitio donde alguien pueda menos para darles de qué hablar Y me voy, y me voy, y me voy muy lejos Y me voy, y me voy muy lejos Sale, quedas conmigo cuando el sol vuelva a brillar Sale, sal, daré al vacío si me miras no a ver más Te vas, te vuelves y me sigues y me voy siguiendo en el compás No me importa que juegues conmigo siempre te voy a esperar Y te vas, y te vas, y te vas muy lejos Y te vas, y te vas muy lejos Sale, quedas conmigo cuando el sol vuelva a brillar Sale, sal, daré al vacío si me miras no a ver más Sale, sale, papá y te vas, y te vas, te vas muy lesgor Aye, explosion El primer día esté la semana Número, sal, déván, abi y te vas muy lejos Esta semana Oh, Sonic Oh, Sonic Oh, Sonic Oh, Sonic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!